El día de ayer me encontraba jugando unos duelos de escuadras con el rey de la M10, el mismísimo déjà vu. Cuando de repente nos emparejó con una escuadra super tóxica, amigo. Nos hicieron emotes a Grequito y al rey de la M10. ¿Qué podía pasar si una escuadra tóxica no hacía emotes? Después de todo perdimos ese duelo de escuadras y decidimos jugarle 4 vs 2. Así que los invitamos para ver si aceptaban el PVP. Y tienen que ver todo lo que pasó porque está full picante, amigo. No se olviden de reventar el botón de likes. Vamos a ver si podemos llegar a 10.000 likes en este video. La gente que no está suscrita por favor suscríbase que falta poquito para los 600.000 suscriptores. Así que nada guacho, el video está muy picante y los dejo con el video. ¡Suscríbete al canal! No, Luc. Hay duele a la izquierda. Me estaban esperando aquí. Me están haciendo una emotiza insana, Luc. Después le sacamos 4 vs 2 de Tabithale Schaffer. Dale de Tabithale. Acerquense, nég지�anme dos más frescos. Primera sangre. Ah, está ahí King, eh? Hay dos, VolLo. ¿ perfectly foi? Está el otro, por eso. No. La puta madre que me parió Se nota que quieren subir, estos la están reviviendo A los tres lo maté a la cabeza Me hicieron pila de moto, vamos a jugar a WC4 ¿Qué es lo que creí que esto? De buena, de buena Ahora si viene lo chido Luego de esperar que no acepten la solicitud Y alguno se ponga en línea para sacarle el 4 vs 2 Esto pasó ¿Qué pasó Morta? Invita a los mochos esos, invita a alguno ¿Qué pasó Manquito? ¿Qué onda? ¿Tantos motos van a hacer boludo? Eso que lo sabré yo Han regalaste ¿Tantos motos van a hacer boludo? ¿Aguantan por lo menos? Ah vale que aguantamos, si te ganamos manco de mierda ¿Qué me estás hablando boludo? Pura tiro de cert, ahí estamos de chill Arrancamos a jugar boludo Ustedes dicen que ganan La única ronda que nos sacaron es por burguía mira nomás Si no hay ni una ronda sacamos ¿Qué estás hablando? Si se regalaban todos tontitos ahí de frente se venían boludo Sí, 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 sí ¿Qué hacemos con esto? ¿Y ese déjà vu de papel quién es? 2 vs 4 Ven, 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 ven 2 vs 4 2 vs 4 2 vs 4, 2 vs 4 Trae a estos cuadras ¿Te pinta o no? 2 vs 4, si sacan, si nos sacan 4 rondas ganan Ni una ronda nos sacan Escuchá, escuchá lo que dice déjà vu Si nos sacan 4 rondas ganan ustedes, ya fue Dale, jugamos en toda Dale, ahí creamos la sala Ahí creamos la sala, dale Déjà vu, para el Discord, déjà vu Vamos para el Discord, déjà vu Dale, para jugar Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Cómo así, déjà vu que me sacan a dos tiros? Dale así, huevo Tú no pones a M10 Para ver qué es lo que es con M10, eh Con toda esa gente, mi greco ¿Cuánto tiene ahí? Uno Va uno Sume uno Primera sangre Esto me va otro No Asesinato triple Buena, mi greco Vamos, mi greco A tu casa, gorda puto Amarillito para disimular los hacks, hola Claro El rey de la M10 haciéndome jugar con M10, gorda Un ataque sin caja Tengo dos sin caja Y yo Tengo dos sin caja Tengo dos sin caja Asesinato triple Va a su casa Loco, no pensé que era tan insano con M10 yo ¿Qué te estoy diciendo? Que es la mejor arma del mundo la M10 Confía en mí, mi greco ¿Tanto yo o qué es lo que? ¡No! ¿Y cómo, loco? Yo estaba cubierto Primera sangre Haciendo un memote No, hombre, man La mire se levanta suave Con la M10, mi greco Suavecito, no te desesperes Suavecito Suavecito Te mandó a mi... Oh, haciendo un demote de todo ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? ¡Me mando a dormir! Gente, vamos a ver con otro tigre ya Esto no sabe con qué se están metiendo el chabón No, esa gente no sabe Si supieran nuestro team ¿Tú crees que te quedan así? Pues ellos ganan con tres rondes Nosotros con cinco Tranquilo, fíjate de aquí ¿Cuánto tiene ahí? Venga, mi king, venga ¿Qué onda? ¡Mio, hermano! No la encuentro esta bruja Vamos Greco, vamos Greco, vamos Greco Carreame con el M10-14 ¿Bueno? ¿Bueno? ¿What the fuck? Asesinato doble ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Tranquilo, que yo no he calentado Cuando yo caliente, tú vas a decir que yo estoy modo hacker ahora No puede ser ¡Qué tiro de suerte me pegó, amigo! ¡Ojo! ¡Buena! ¡Diablo, mano! ¡Bueno! ¡Efe! Está pegando durísimo el hip hop ese, ¿no? ¡Loco! Yo me regalé ahí Yo tenía que cogerlo suave y te lo ¿Cómo está perdiendo, chabu? Que no mata de un 500 Yo no sé cómo esa mujer metió en manos 500 ahí Ah, verdad, que tenía tributo Ahí se molan los hacks ¿Qué tiro de suerte? ¿Qué tiro de suerte? Están aquí esperando que yo... Piso 2, piso 2 No, pero el tigre me está... ...sulfurando, loco real Buena, 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 buena ¡Ahí, negro, dale! ¿Dónde estás, duco? ¿Dónde estás? Me está sulfurando, rey Me está sulfurando Me está sulfurando Esa me lo haría de un pofotazo aún No durece, man Ah, porque yo estoy jugando a ciento y pico de pin ¿Qué me acordaba de eso? Por eso yo me están dando esos tiros Y yo no lo estoy creyendo Asesinato doble Para su casa, ambas ¡Así! ¡Así de grande! No te olvides que no están tus regiones, ¿eh? Por eso, que no me acordaba Que me estoy regalando Pensando que estoy jugando a cincuenta de pin Pero eso yo siento Cuando yo le doy el tiro No lo tumbo Sino que ellos me tumban a mí Claro, claro Eso le cuenta primero Tienen que cubrir demasiado ¡V1! 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 ¡V2! No te dejes tumbar, Greco No te dejes tumbar, que ellos ganan con una ronda Tranquila, tranquila ¿Cuánto? Te se va a regalar Buena, no tiene calco Con la de media Dale, no te dígame un tiro ¡Buena! ¡Coño! Ese es mi Greco Buenísima, buenísima Esto se atrae a las chicas El Greco coño esta abusando Tiene 14 kills Me esta gustando la de media, disculpame Te dije a ti que la de media para hombre, bro Jejeje A su casa ambos Primera sangre Asesinato doble Para su casa ambos Una corredera, una corredera Son estos dos amigos venidos Buena, buena, buena Buenísima ¡Esex terminados! Buena, buena, buena ¡Con un pechazo! Neejjejeje Jejejeje venga, venga manito, déjame acabar con estos tigres que te dije que yo no me voy a sacar otra ronda pero no, aquí no te van a matar y no te van a matar la primera semana este tipo me tiene 6 de vida por el chaleco yo a 50 que le dices, dale dale que la ganas buenisima 7-3, tu estas loco casi me detona ese tigre, ese tipo me tenia cansado 16-15, cómo tantos lleves me hice, 15 luego de ganar ese pepe necesitaba invitarlos para ver que decían y esto fue lo que pasó amigos invitar muertos de mierda ese que estaba hablando invitar muertos 4 vs 2 4 vs 2 ahora no sin llorar pedazo de muertos Dilo sin llorar ahora Dilo, pero no lloren Comer un botita Sí, sí, callate, pete, callate Pero viste lo que están haciendo Tigre Dicamos, dígame Comer un botita Dejaú de papel Y bueno, gente Hasta acá llegó el video de hoy Espero les haya encantado, amigo Pegué una locura con M10 La verdad, yo me sorprendí Porque no soy jugador de M10, guacho Así que nada, Beto Revienten el botón de likes Si este video les gustó Vamos a ver si podemos llegar a 10.000 likes, guacho Y traemos nuevamente a Dejaú A la región de Sur, Beto La gente que no está suscrita Me ayudaría muchísimo con una suscripción Para llegar a los 600.000 suscriptores Espero les haya encantado el video Y nos vemos en el próximo video Tengo un PVP contra un TikToker ahí ¡Ojo el dato! ¡Suscríbete al canal!